transmitiendo en vivo, hola, que tal a todos y todas, como están? bueno, hoy tenemos un nuevo encuentro, a ver si nos podemos conectar por ahí hola, buenas, ahí nos vamos conectando de a poquito vamos a esperar a Martín de Hoya de Barro, como están? hola, hoy vamos a hacer un vivo junto a Martín hola Adriana, hola Milagros, hola Paula, como están? hola, bienvenidos, hola Barrocha, Aguamarina del Tuyú, como está Moni, ahí van apareciendo bienvenidos, saludos de México, que bueno, saludos, saludos ahí Martín, como estás Martín, ahí creo que está llegando hola Ale, como estás? hola Mer, hola Adri nuevamente a ver si aparecemos, hola Martín ah, espera, es cierto que ahora esto, y como seño, si yo, no, no se puede yo lo que quiero ver como hago para fijar el mail, quiero desactivar, copiar, tengo que ver el tema de poner el mail nuestro, pero bueno, ya después le encontraré la vuelta bueno, nos salió una idea de sendero ay, espera, espera, quiero jugar, alto, mientras la gente se suma, ahora que tal acá le puedo poner filtro es el cumpleaños, gracias, porque les cuento que que yo cumplo el 17 y el 18 cumple Martín así que para los dos de cumpleaños pasados esta semana estuvimos los dos de cumpleaños ok, perfecto, ya entendí ah, y ahora no sé cómo ahí está bueno yo me veo bien ahí buena, buena espera, queríamos juntarnos un ratito si, yo voy a acomodar un poco ahí, porque me parece también ahora, viste, con esto de que va uno arriba y otro abajo por momentos se desacomoda un poquito no, vos tenés que levantar hola yo también el 18, muy bien estoy haciendo un club del 18 un club del 18 o de los leoninos sí, pero en algún momento tenía una lista de toda gente que cumplió el 18 después la perdí sé que si me estás escuchando Mariano Rudabart no sé dónde estarás o Lucrecia Húngaro y así qué bárbaro, qué bárbaro bueno, no sé ahí por momentos se cortó un poquito pero bueno aprovecho ahora que veo qué buena conexión primero para darles la bienvenida a todos los que están ahí del otro lado la verdad que hacía rato que nos teníamos este vivo nos debíamos este vivo porque les cuento para los que no saben que este último mes y medio dos meses será Martín que estuvimos armando esta esta con la idea de febrero marzo sí, la idea es de febrero tal cual febrero, marzo y recién ahora lo pudimos materializar así que bueno queríamos hacer este vivo para contarles un poco este proyecto que nos cautivó todo nació cuando te viniste a Mar del Plata a dar un taller y nos quedamos con muchas ganas de de armar esta idea uy, se corta un montón ahí vos me ves a mí porque está como que se corta por momentos se fue, te fuiste, volviste ahí volví estamos sí yo soy contigo querés que salgamos y volvamos a entrar a ver qué pasa o o te está se te está cortando mucho la la a mí no se me corta para nada por lo menos yo me sigo viendo ah, listo, listo, listo bueno, perfecto ahora además espera, dame un segundo yo no sé si me van a seguir viendo si te ves dice que me están viendo bueno no sé, entonces es a mí que se me corta y quedo como un disley se ve no sé qué pasa bueno seguimos trabajando hashtag mi insta se acaba de conectar gracias Ichi que va a hacer una captura de pantalla que le pedí está ahí bueno Martín querés contar un poquito de qué se tratan estas tutorías que estamos formando bueno se trata de a ver voy a hacer un contar la génesis de esto para que se entienda qué es y hacia dónde vamos en febrero en febrero de este año me fui hasta a tu taller en Mar del Plata digamos un taller que trabajaba con la textura como origen de la forma era más o menos la idea ¿no? trabajar con la textura como principio para pensar una pieza de cerámica y también cómo hacer texturas y cómo fabricar herramientas para hacer texturas y cómo encontrarlas y cómo trabajar la superficie más allá de la idea de la decoración ese era el origen y a partir de eso hubo muchas preguntas hubieron preguntas de bueno lo van a hacer online lo van a ver de otro lado lo podemos ver de otra manera y entonces a partir de eso surgió la idea bueno hagámoslo online como los dos venimos de la somos docentes venimos de la educación de las instituciones y nos gusta formar más allá de mostrar cómo se hace algo ¿sí? entonces surgió esta idea de armar un taller que cruza por un lado la exploración creativa por otro lado herramientas concretas de trabajo llamemos lo que se entiende como un tutorial o una receta esto se hace de esta manera así para que vos puedas replicarlo ¿no? sería como hola ¿qué tal? ¿cómo les va? hoy vamos a hacer un pelé de José eso una receta y el motivo es armar un juego de vajilla que está hecho por plancha con un stencil con una plantilla que es un juego modular que combina y que es funcional perfectamente para trabajar trabajar por plancha y tiene sus vueltas para que quede bien ¿no? entonces ahí viene enseñar a armar algo concretamente con todos los tips y secretos y en paralelo a esto poder trabajar con la textura como diferenciador diferencial como darle valor a generarle valor las piezas a propósito o profesor no sé cómo se dice mejor están hechas ultra geométricas y todo lo que vaya por encima de lo que uno trabaje o lo que trabaje con la piel o con la forma bueno será con la textura o con las texturas desde la parte de la textura que es lo que yo grabé los videos está desde cómo realizar las texturas que yo digo ahí que es una explicación muy simple tan simple como como se hace un huevo frito ¿no? porque es algo que se explica simple y después hay que hacerlo digamos y aparte de simple y delicioso digamos es muy simple porque los principios son muy simples pero dispara infinitas estrategias ¿no? yo el martes en la clase decía si yo te explico cómo se juega al tenis es muy fácil yo agarro una raqueta ponemos un cuadradito yo te la tengo que pasar no te hay que tocar en la red y vos la tenés que agarrar ahí se acabó la explicación del tenis mucho más no hay después viene tuve una estrategia dónde la tiro si la tiro con qué efecto etc el taller tiene dos partes por un lado es información información de qué y cómo hacer desde armar las piezas y cómo trabajar texturas y cómo hacer el tratamiento de superficie después de esa textura y además es una tutoría para acompañar en un proceso creativo y en un proceso de aprendizaje que no es lo mismo que mirar un tutorial o algo que está colgado o un libro y hacerlo y uno no sabe si está bien o no entonces uno puede hacer te dicen mirá esto te permite hacerlo así proba este camino te gustó por acá por qué no miras esto esto y esto y además hay un repositorio o un classroom un Google Classroom donde uno puede hacer consultas y hay información que está más allá de los videos textos si uno quiere estudiar textos imágenes que se mostraron en los videos una lista con autores para que uno diga ah mirá este trabajo así y así y así y consultas a nosotros con un mes de trabajo vamos a estar acompañando el proceso yo quería aclarar esto también porque de hecho tutorías hay muchos o tutoriales hay muchos de hecho en mi canal prácticamente todo el canal son tutoriales pero un poco lo que queríamos cambiar era esta cuestión del intercambio y de la nutrición no solo del intercambio y de la nutrición con el con el docente que en este caso seríamos nosotros dos no tal vez más todo lo que tiene que ver con la parte de diseño y impresiones cerámicas e impresiones cerámicas con Martín y todo lo que tiene que ver con la confección propiamente dicha de la manipulación del material de cómo trabajarlo que como decías vos parece algo simple pero hay que hacer una pieza de plancha sin que se te raje hay que coser una pieza y encastrar bien las caras como para que quede una unión que uno después no se dé cuenta por dónde está unido son cuestiones que son importantes a la hora de tener en cuenta creo que en este tutorial podemos profundizar en esas cuestiones que a veces en un tutorial que vos ves en canal de YouTube si bien es muy rápido y está bueno y yo reaprovecho y me encanta dar talleres de ese formato también es cierto que uno nunca tiene esa cuestión de bueno listo hice la pieza y ahora me surgieron dudas o ahora quiero tener el acompañamiento del docente para hacer una consulta y no lo tengo bueno saber que ustedes con esto no solo van a tener una introducción al tema que va a estar abordado como decía Martín con teoría con material bibliográfico para que ustedes puedan meterse y empapuse bien en el tema sino que además lo que diferencia esto de un tutorial por decir es que tenés el acompañamiento del docente y otra cosa más que se da también en este tipo de tutorías que para mí es lo más lindo de todo que es el intercambio con los compañeros porque uno no está solo haciendo el tutorial y se da un enriquecimiento también con la experiencia del compañero del que está haciendo del que está fabricando también sus piezas con las distintas opciones y con nada cómo se aborda el material de distintas maneras que es un poco lo que nos pasó también Martín no sé si te acordás cuando vinimos acá que vos tiraste una consigna y éramos 20 personas y después nos asombrábamos de cómo cada uno lo había resuelto de una forma distinta lo que pasa que nosotros que venimos de trabajar en taller y en el aula y en un taller lo que enriquece el aprendizaje es el aprendizaje en grupo en masa en manada digo yo cuantos más mejor ahora en una de las materias en la facultad son 50 y pico bueno bienvenidos sean o sea es un placer porque son muchas cabezas que están pensando sobre lo mismo y uno aprende de lo que están haciendo los demás y la verdad es que las consignas yo lo quiero decir claramente de mi parte las consignas son muy sencillas y están publicadas en todos lados hay millones de libros o sea no es algo secreto la NASA bajó Dios y nos dio una información que no la tenía nadie no es súper sencilla lo que es enriquecedor es por un lado desde qué lugar están pensadas las cosas que se unen muchas cosas que están separadas en un lugar que es el cruce entre el diseño la exploración sobre el material y el trabajo cerámico de armado según las dos cosas pero fundamentalmente tener una es una plataforma de aprendizaje esto sería ¿no? la idea es tener una mini plataformita de aprendizaje que cruce de nuevo unos videotutoriales que sea formación como si fuera una clase una clase en un momento en una clase uno tiene que explicar esto se hace de esta manera así después viene el trabajo del alumno que uno no puedo yo no puedo remar no puedo viajar entonces ahí el trabajo de ustedes explorar y después que empezase a explorar y ay esto me pasa a mí como alumno también ¿no? que estoy estudiando cerámica ay pero ¿esto cómo era que se hacía? ¿y esto cómo es que se hace? ¿y esto cómo es? ahí en el hacer es cuando surgen las dudas entonces la idea de tener videos videoclases o videotutoriales ¿no? videoclases de tener un foro de tener las preguntas de tener material de poder preguntar che esto ¿cómo lo harías? mirá hice por acá pero me pasó esto con esta herramienta no voy a usar tal otra bueno esa es la idea es un mes de viaje un mes de viaje tal cual sí un mes de clases donde vamos a tener dos encuentros presenciales virtuales por decir así y después vas a tener todo el material y un foro sí que es un aula virtual donde vamos a poder compartir las experiencias con los compañeros y demás esto lo aclaro porque creo que es lo que lo diferencia de cualquier otra otra actividad ¿no? pero también a tener en cuenta es un set de vajillas diseñado exclusivamente con plantillas que bueno nos tomamos el trabajo de diseñarlos como decía Martín para que queden formas puras justamente para lo que prime sea tu experiencia con el material esta cuestión de cómo imprimir cómo armar cómo generar texturas en el material para quienes ya tienen conocimiento cerámico o para quienes ya están produciendo va a ser una herramienta nueva porque te abre un campo de acción bastante amplio entonces ¿qué quiero decir? si por ejemplo vos te dedicás a tornear piezas no a trabajar por modelado o simplemente tenés un taller que recién arranca ya seas principiante o seas avanzado es una nueva perspectiva de ver y de pensar lo que estás haciendo desde un lugar no solo tan decorativo sino también esta cuestión de que el material empiece a hablar por sí mismo ¿no? a ver me perdí porque estaba pensando otra cosa mientras vos hablabas no me pasó nunca no me pasó nunca a ese momento reí vos sabés que yo me río tengo un tic que no lo puedo manejar que cuando me río siempre hago una patada en el piso es como una descarga tierra que hago cuando me río recién me reí y patié y siempre la cuidé la mente yo lo que estaba pensando es en esto es el propósito de este taller vos hablabas de a quiénes va dirigido ¿no? y este taller va dirigido a ceramistas que ya están trabajando pero que no tienen la posibilidad de hacer un taller presencial porque viven en Pipinas no sé en el interior de la provincia de Buenos Aires en Salta en Tucumán o en Costa Rica en cualquier lugar que sea que uno no pueda acercarse a ese lugar personas que por A, B, C o D razón de movilidad o de comodidad trabajan en sus casas tienen el taller armado en sus casas y quieren hacerlo desde su casa porque no tienen ganas de ir a un taller personas que no tienen tiempo de ir hasta un taller pero sí tienen conocimientos y también personas que quieren hacer un primer acercamiento ¿sí? porque Ahí Patricia dice México gente que está en México también porque hay mucha gente que quiere participar y está en lugares que realmente se le hace difícil llegar a un taller hoy Sí Digo también hace un primer acercamiento porque el trabajo con textura lo día el trabajo con textura es mirá yo tengo esto acá es como esto es un lapicito de color con un lapicito de color se pueden hacer cosas recién estaba ahora voy a contar una anécdota que me gusta contar anécdotas es un lapicito de color con esto se puede hacer cualquier cosa que uno quiera escribir un poema o hacer un dibujo ¿no? entonces uno empieza por acá empieza por acá y trabajar con una plantilla requiere tiene algunos secretos pero requiere menos pero menos trabajo que si uno quiere levantar en un tono donde hay todo un aprendizaje ¿no? tengo que tener una ahí está y trabajar con texturas te abre la cabeza porque las proposiciones son muy simples y conducen al infinito las primeras las primeras decoraciones son trabajando con textura mucho antes que el esmalte ¿sí? trabajando con textura antes que nada la textura o sea antes que nada el dedito así como digo yo pero tal cual ¿no? la uña sobre la pieza entonces está bueno está bueno porque uno empezando o no volvés a recorrer como un causa ¿no? como un saber ancestral no sé ¿se entiende lo que digo? de alguna manera es como una barra un lápiz claro una barra un lápiz nadie te enseñó a dibujar y una ya agarró un lápiz cuando era chico y hizo alguna cosa entonces es como que boom viajás para adelante y para atrás está bueno ¿no? sí 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 bueno no sé preguntas ¿tienen preguntas? sí ¿a qué se refieren con plantilla? plantilla son unas plantillas de papel que armamos en donde vos simplemente las imprimís o bueno nosotros también vamos a armar un kit para las personas que quieran porque hay personas que realmente tienen mucha dificultad con conseguir materiales entonces armamos un kit en donde te llegan todos los materiales si no tenés todo el material bibliográfico para que vos lo imprimas y con esa impresión ya podés trabajar sobre el barro son plantillas que vos ponés sobre tu plancha de barro y ya copiás digamos el perfil de tu pieza para empezar a armarlo está bueno porque dinamiza y te abre un campo de posibilidades de trabajo muy amplio porque esa jarra o ese cuenco o ese vaso que vas a hacer a su vez te da la posibilidad después de hacer algunas modificaciones para seguir generando otras formas también ¿no? alguna alguna una aclaración que está buena las plantillas son un patrón un molde si vos hicieras una prenda ¿no? en este caso es un juego desarrollado por nosotros que es un juego geométrico modular o sea coinciden que te llega cuando empezás el curso te llega un pdf para que vos lo imprimas lo recortes y trabajas es un molde un patrón así no te llega un pdf vos lo imprimís a la medida que está hecho pero después como te queda el archivo después se firmen más grande más peticito recortarlo y usarlo como base para hacer un millón de cosas ¿no? acá es vaso jarra cuenco y cuenquito cuenco chico y cuenco mediano sí y bueno en el kit van a venir los materiales herramientas para quienes quieran porque hay gente que no tiene herramientas ni materiales en casa si ya los tenés simplemente es anotarte en el curso y lo vas haciendo paso a paso es un mes de trabajo significa que empezamos el 15 de septiembre y terminamos el 17 de octubre ¿sí? con dos encuentros que van a ser los días sábados a las 11 de la mañana argentina ¿sí? y igualmente si no podés estar en el encuentro de forma presencial todo va a quedar grabado pero bueno hay gente que lo hará de forma sincrónica y habrá gente que lo va haciendo en el paso a paso lo importante es que vamos acompañando tu proceso y creo que eso es lo lindo también y lo enriquecedor de este tipo de tutoría ¿sí? que uno puede ir viendo el proceso del alumno del compañero que va trabajando y uno va creciendo en oficio también entre todos es acompañar el proceso individual y acompañar el proceso grupal ¿no? que un lugar yo estoy muy entusiasmado en poder aplicar lo que aplico todos mis estudios y conocimientos sobre lo que se llaman las TICs ¿sí? y dos años de cuarentena y de formación sobre cómo trabajar con seguir proyectos online y que crezcan de manera individual y grupal yo doy clases una maestría en la facultad que son alumnos de Latinoamérica y que desarrollan proyectos y se arma grupo de trabajo como si estuviéramos todos acá en paralelo yo vengo de tengo una vida en línea hace infinitos años entonces estoy acostumbrado a estar así pero me entusiasmó mucho la idea de cruzar ¿no? las barreras y quiero hacer una quiero decir algo importante para mí para los que están acá cuando nosotros hablamos de materiales o de un kit de materiales es si no tenés nada y estás en un lugar donde no tenés manera de conseguir las cosas tenés la posibilidad de hacerlo porque tenés los materiales ¿son materiales que bajaron de hardware y no se consiguen de ningún lado? no son materiales que se usan para cerámica no los tenés y te querés hacer una lanceta es un palito digamos arcilla podés usar la arcilla que quieras la que tengas la que consigas o con la que te guste trabajar no hay que trabajar ni con baja ni con alta ni con local ni con crez ni con nada la que tenga ¿sí? herramientas con textura no hay ninguna más la vamos a aprender a hacer las herramientas y yo creo que vuelvo a decir el dedo es el primer hermoso más grande texturador del universo digamos a eso la idea de armar el kit es ¿querés hacerlo? bueno mirá acá tenés las cosas pero si no tenés por qué o sea son tus materiales y tampoco necesitas mucho con un pedacito así de mesa para trabajar ¿sí? lo que sí te llega sí o sí para que vos lo puedas hacer y sepas que te va a quedar tal cual uno podría dar las indicaciones pero lo que recibís sí o sí para que te dé tal cual y vos puedas ver qué distancia hay en lo que vas viendo en los videos y lo que vos estás haciendo son las plantillas para armar los modelos que son básicamente unos conos igual que si uno va a armar una pantalla de velador o un vasito de polipapel de esos ¿cómo se llama? de McDonald's ¿no? uno lo puede desarmar lo corta y te lleva una plantilla de vasos pero acá para que todos tengan lo mismo porque además hay lo interesante trabajando en grupo y esta es la idea de trabajar porque se podría haber hecho otro encario otro avance y hay que todos avancemos con el mismo proyecto nos permite este aprendizaje grupal de ver las distintas maneras de pensar o de trabajar sobre un mismo cuerpo cerámico entonces mira como a él se le ocurrió esta idea o este recurso lo aplicó así entonces uno aprende de cómo aprendemos la génesis del aprendizaje es la copia ¿no? si yo hubiera nacido en Düsseldorf hablaría alemán porque me copié de mi papá que hablaba alemán con el tono de Düsseldorf no con el de Múnich ¿no? que es lo que ¿no? está bien por ahí había alguien de México habla igual castellano pero con una entonación mexicana y con modos mexicanos ¿por qué? porque no ha sido en México hubiera nacido acá en Villagrepo como yo le hablaría con tono de Villagrepo o esto que no sé que esto no es bueno es ver esto ¿no? que lo que vamos a ver también es todo el proceso cerámico desde la confección de las piezas el uso de las herramientas las técnicas de modelado ¿sí? pero también técnicas decorativas ¿con qué? con calcinas pigmentos y óxidos y esmalte ¿sí? entonces también vamos a ver eso cómo decorar cómo trabajar cómo utilizar los materiales para trabajar mejor por decir así o aprender a utilizarlos de una mejor manera así que me parece que es bastante completo porque cierra el ciclo de confección de piezas y ya te digo si te interesa es un material que te queda para seguir utilizando para otros fines y si no simplemente hacerlo y que te quede un lindo juego de vajillas para utilizar a diario en tu hogar ¿no? y lo último que yo no tengo más salvo que quiera preguntar cosas es yo creo mucho en que las cosas tienen que ser nutritivas y cuando pienso en nutritivo pienso en un en un guiso sustancioso o algo que te por un lado te sacie por otro lado que te dé energía ¿cómo? me gusta cocinar solo todas las relaciones con la comida a mí también a mí también de hecho recién estaba ahí cocinando acá en casa también antes del vivo y decía que loco la cocina la relación que tiene también con la cerámica inevitablemente creo que una de las cosas que vamos a hacer muchos ceramistes es que no les gusta cocinar cosa que a mí me sorprende porque para mí hacer cerámica es lo mismo que cocina porque una masa pone en el horno pero porque está muy relacionado con la alquimia con el fuego bueno aparece la imagen aparece lo que se le suma también son los aromas al igual que la cerámica porque la cerámica en el horno a leña tiene sus aromas el barro tiene su aroma no como que el olorcito del barro estacionado es una cosa que me trae un placer que no puedo escribir pero cuando quedara el tacho no a ver hablaba del guiso y quería decir esto último de mi parte a mí me lo voy a decir así vos viste que yo soy visceral a mí me fastidian muchísimo la información vacía y que no nutre entonces la idea de tener la idea de tener un foro de consultas y un repositorio donde haya info es para que haya mucha info el que quiere la garra el que quiera a partir de eso explora pero mucho porque la información sobre todo gracias internet por todo lo que nos da la info es de todos es de nosotros todos entonces a mí me gusta mucho estudiar investigar entonces bueno mira acá mira acá mira acá entonces eso después a lo mejor a uno le vuelve o esa persona lo puede ir contándose lo otro y así vamos creciendo nosotros digamos que digamos que desde febrero que lo venimos armando febrero marzo y como que yo también siento que es como cerrar un ciclo pero para seguir nutriéndose ¿no? porque sé que vamos a brindarlo mejor y que seguramente eso va a venir algo re lindo también les cuento que para los que se quieran sumar a esta a estas tutorías pueden enviar un mail a huellas en el barro cerámica todo junto huellas en el barro cerámica arroba gmail.com y ahí te mandamos el pdf con toda la información con desde la información de la introducción al taller de lo que vamos a ver las fechas las cosas que vas a necesitar para realizar y también los links de pago ¿sí? podés ser residente en Argentina podés no residir en Argentina que de igual manera podés sumarte a esta tutoría para evitar confusiones a partir de ahora es huellas en el barro es ahí es ahí y acá es Martín y acá es Martín huellas en el barro Martín yo en realidad es porque yo cuando hacía las herramientas y sellos etc me preguntaban ustedes hacen la cosa ustedes nada soy yo solo entonces aparte ahora vienen otras cosas las clases etc bueno nada más ahí que se unieron ¿cuál es una pregunta? algo que quieran consultar puntualmente de esta tutoría algo que les interese saber por si se quieren sumar y si no bueno les dejo a ver si puedo escribir acá el mail a ver para los que quieran preguntar es huellas me siento y va en este momento discúlpenme pero me hace mucha gracia no dice se unieron pero no veo preguntas costo decía por ahí está ahí manda el mail y está todo todo lo mismo que estoy escribiendo hoy estuvimos con Laura revisando la de punta a punta no se unieron se unió ahí dice huellas en el barro cerámica ¿cómo lo hornearíamos? bueno el tema de la horneada implica que cada uno encuentre su método de cocción o sea la verdad es que habrá quienes tengan un horno a leña yo tengo muchos alumnos que tienen sus hornos a leña que los han aprendido a hacer con los tutoriales que enseñamos en nuestro canal de YouTube estará a mí me interesa mandar el email dale ahí pasa el email al chat y ahora cuando corte el vivo podés mandarme un mensajito por privado o simplemente dejo acá en la descripción de este video para quienes lo vean grabado el mail donde tienen que mandar la información tenemos que sí o sí mandarlo por mail porque como es un archivo PDF no lo podemos mandar por Instagram así que por eso les pedimos disculpas que es medio engorroso pero es la única manera de poder mandarles el material para que lo lean sí ya puse el mail pero fue quedando arriba no sé cómo hacer para que quede fijo así que a ver no no sé cómo bueno ya veré después cuando termina el vivo lo anoto acá en los comentarios para que quede acá armadito para que ustedes lo puedan lo puedan recibir pero podemos repetirlo huella en el barro cerámica todo junto huella en el barro cerámica arroba gmail punto com es fácil huella en el barro cerámica arroba gmail por ahí alguien preguntaba platos en las plantillas no hay platos pero hacer un plato por plancha es sencillísimo es armar la plancha cortar un círculo después ponerlo en una contramolder o levantar depende del estilo que quieras hacer digamos y trabajar con textura con un plato con un azulejo con una bandeja etcétera también digamos sí igualmente viendo los tutoriales estos que armamos te vas a dar cuenta están en el armado de los balls pero realmente ya sabiendo manejar el material como lo enseñamos a trabajar la plancha los encastres las costuras o sea está todo armado con la cámara ahí bien en el detalle para que ustedes puedan aprenderlo así que después vas a poder armarte tus propios platos y el resto de la vajilla porque realmente vas a ver cómo trabajar el material con la punta de plancha y ahí es muy simple simplemente es como dice Martín simplemente apoyarla sobre un molde que a veces puede ser un mismo plato que tengas forrarlo con un nylon y trabajar con la plancha encima para copiarlo y esto yo hablo desde alguna experiencia cerámica que tengo pero la que es técnica y docente de cerámica full 100% con mil años de experiencia es la señora que ahí Laura con mil años bueno seguro ahí preguntaban si hay posibilidad de hacerlo presencial les cuento que nosotros ya hicimos uno presencial en febrero y vamos a hacer uno acá en mi taller en octubre si vamos a hacer otro taller presencial porque Martín va a venir a Cámara de Plata a dar unas charlas y hacer unos talleres así que si después alguien quiere venir de forma presencial lo puede hacer pero por ahora la propuesta es de modalidad online igualmente no creo que sea este mismo taller el que vemos de forma presencial porque esto está apuntado muy a justamente para trabajar en casa lo pensamos para quienes tienen el taller en casa y quieren trabajar en casa está bueno lo que está diciendo Lau porque este taller hecho online tiene algo que presencial digamos en un taller como se hizo en febrero de dos o tres días uno detrás del otro no es lo mismo porque cuando vos tenés un mes de trabajo tenés la posibilidad se aprende lento no se aprende rápido a mí esto es personal ahora me sale Tano de adentro esto es visceral la cerámica no es algo rápido la cerámica es algo lento y el aprendizaje de las artes o del dibujo no es algo rápido es algo lento lento quiere decir progresivo acumulativo a partir del error es como andar en skate yo o hacer surf yo sé que me voy a caer sé que me voy a raspar entonces hago se me cayó la pieza hago una porquería la textura tengo que volver a hacerlo entonces en un mes de trabajo tenés el tiempo de equivocarte un montón de veces y persistir en el error hasta que te sale que es la única manera es como cuando uno yo que estoy aprendiendo a tornear de verdad ¿no? a tornear de verdad levantás una porquería levantás una porquería levantás ¡ah! mirá esto es un... y así hasta que uno dice ¡ah mirá! esto podía no era tan difícil pero acá hiciste un millón a mí me pasaba no sé si está Ichi mi hija por ahí ¡ay! ¿cómo hacés esos dibujitos? y bueno son mil años de hacer ¿no? así hasta que te sale el dibujo y uno después ya lo tiene ¿no? es eso tal cual tal cual como me decía un profesor de caligrafía cerebro de músculo uno hace 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 por eso un mes por eso esto tiene una ventaja frente al vivo y tiene muchas desventajas porque el vivo es presencial es presencial pero esto tiene enorme ventaja de un mes de trabajo ¿sí? es un poco lo que nos pasa a nosotros en el aula dando o vos Laura en tu taller uno sigue un proceso de trabajo un crecimiento de un proceso sí acá dice muy importante eso que decís Martín es un trabajo de persistencia hacer 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 sí yo hasta a veces muchas veces le digo a los alumnos sobre todo en el torno se ve más pero todos los procesos cerámicos son así cuando generan formas y no salen y no salen y no salen y sale la primer forma yo siempre le digo bueno esta primer forma que salió se armó de todas las anteriores que no salieron porque en esas que no salieron aprendiste cómo darle presión a la pasta para que se ordene la mitad del plato cómo estirar y qué presión darle y en qué tiempo hacerlo para que la pieza no se te corte bueno esto es lo mismo lo bueno de esto es que es asincrónico podés manejar tus horarios lo pensamos para que lo puedas elaborar en casa o en tu taller que no tengas demasiada necesidad de materiales o sea que con materiales básicos ya podés hacerlo o sea que si sos alguien que nunca hizo cerámica y tenés ganas de empezar haciendo tu guajilla esta es tu oportunidad si ya sos ceramista y nunca trabajaste con la técnica de placa plancha o realmente te aparecen muchas inconvenientes a la hora de trabajar con estas técnicas y querés aprender es una oportunidad y si ya sos ceramista y te dedicás a hacer torno modelado y demás y querés encontrar herramientas para darle un vuelo o una impronta personal a lo que estás haciendo también es una oportunidad así que en realidad en ese sentido lo pensamos como para poder aportar de distintos lados así que bueno les dejo esta invitación junto con Martina que se sumen yo lo único que voy a decir es me puedo hacer me quiero hacer el canchero con algo que sé que me sale bien que la idea también es que se lo haga así que es una de las cosas que vengo intentando hacer hace 30 años dar clases que se establece la cabeza con algo muy sencillo pero que no es como sí porque vamos a dar una clase teórica práctica o sea no es solamente la parte de la confección de las piezas nosotros vamos a tener dos encuentros en donde la idea es acompañar sus procesos y también van a recibir teoría y material teórico como les decía Martín hace un rato para que justamente esa explosión no empiecen a inventar material que quieren ir conseguir un libro comprar un libro buscar un libro contenidos que exploren y pregunten ¿dónde podría encontrar tal cosa acá? ¿dónde puedo buscar tal cosa? eso igual que en una clase que sea nutritivo que sirva que tenga peso específico que valorice el trabajo de la cerámica y del diseño que invite a explorar más y a querer hacer cerámica si no hiciste nunca que así un día una señora me puso una pella en la mano y me dijo Tomás hace algo con esto y yo dije ay mancha qué porquería bueno ahí ahora estoy acá bueno tal cual no también hay algo real yo vivo vivo haciendo tutoriales ¿no? pero siempre digo que la pantalla es como la caja negra en el teatro yo uso muchísimos años de teatro y uno nunca ve el público es como listo yo sé que existen pero yo no los puedo ver ni puedo intercambiar lo lindo de este tipo de encuentros es que vamos a tener ese intercambio ese idea de vuelta ustedes nos van a poder contar sus experiencias nosotros vamos a poder acompañarlos y creo que eso es lo lindo de este tipo de propuestas así que bueno ni más ni menos que agradecerles este tiempo ojalá que se puedan sumar recuerden que para inscribirse tenés que mandar un mail a huellas en el barro cerámica arroba gmail.com y ahí te mandamos la info o escribinos por acá por privado un mensajito por inbox y yo te mando el mail y vos me mandás y ya empezamos porque ella tiene todo así organizado y sabe responder ahora me odia pero no escriban al que quieran yo tengo el mismo o me los mandás me los mandás Martín que yo me cargo de ir guiándolos bueno gracias muy generosa en compartir tu conocimiento gracias muchas gracias yo camino sola muchas gracias no sé tu nombre pero gracias bueno la idea también es esta para quienes me siguieron todo este tiempo con los tutoriales también bueno abrir la posibilidad de que se puedan sumar a este trabajo en conjunto bueno muchas gracias no sé Martín si tenés algo más para decir pero yo como diría un señor Germán que a lo mejor alguno conoce un abrazo psicológico un abrazo psicológico bueno les mando un beso grande gracias por estar del otro lado y recuerden huellasdenelbarrocerámica arroba gmail.com o mensajito por inbox y te mandamos toda la info el 15 de septiembre arrancamos ya empezamos a inscribir así que fúmate un abrazo y muchas gracias adiós seña no aprendí a cortar todavía chao chao